Mi nombre es Celina Lanziga, soy corresponsal de Argentina en el curso que está lanzando Coreas. Soy de la primera generación, somos la primera generación este año. Y bueno, estoy muy interesada en el curso y me pidieron si podría realizar un video hablando sobre la situación de derechos en mi país. Y bueno, estaba muy interesada, entonces lo voy a hacer. Particularmente yo voy a hablar de la situación donde yo estoy viviendo. Yo vivo en zona sur de Buenos Aires, en el distrito de Cañuelas, en Máximo Paz. Asisto a un colegio, a una secundaria, una media, que se llama Fuencina Storni. Yo estoy en sexto año, estoy en el último año de mi secundaria. Y puedo ver un poco la participación desde ahí. Y puedo ver un poco la participación en mi localidad, porque participo mucho en diferentes lados. Y se puede hablar muy bien sobre la participación en el lugar donde estoy yo. Igualmente, más allá de todo lo bueno que tiene Argentina, también existen muchas cosas malas y hay que corregirlas, obviamente. Una de las cosas que yo voy a hablar hoy es sobre el voto. Voto de los 16 años que Argentina lanzó hace dos años, atrás. Y hoy se está cumpliendo con eso. Los jóvenes tenemos el voto para saber, para decidir quién nos gobierna. Y eso es una forma de participación muy grande, a pesar de que muchos están en contra. Pero hoy se está cumpliendo eso y eso es un gran avance para Argentina y para cualquier país que lo realice. También puedo hablar sobre la participación en el colegio, por medio de los centros de estudiantes, las comisiones de delegados, que la verdad es muy interesante saberlo. Y está bueno aclarar que en Argentina se está dando, da poquito se está dando. Y obviamente falta muchísimo, muchísimo para crecer como país, como comunidad. Pero sobre todo, también uno en lo personal, como persona. Yo la verdad que este curso me interesa muchísimo, me hace crecer muchísimo, tanto como persona, como ser humano. Bueno, persona y ser humano es lo mismo, pero te hace crecer muchísimo. Y te hace abrir en la mente muchísimo. Puedo hablar de participación por medio de este curso, por medio, a través de un video. Puedo hablar de muchas cosas. Y nada.